¿Qué tal amigos? El saludo para todos ustedes y para todos los guerreros de la cumbia Y nos vemos en el saludo solidario que dice su nombre bonito y dice compadre ¿Qué tal amigos? El saludo solidario que dice su nombre bonito y dice compadre ¿Qué tal amigos? El saludo solidario que dice su nombre bonito y dice compadre ¿Qué tal amigos? El saludo solidario que dice su nombre bonito y dice compadre ¿Qué tal amigos? El saludo solidario que dice su nombre bonito y dice compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!